La tesis del suicidio se está desmoronando, hay que dejar actuar a la justicia, pero él quería salvar su vida, por eso habló, por eso escribió, por eso hizo público su escrito, de modo tal que no es racional de ninguna manera que se quiera suicidar. Justamente si habló es para salvar su vida, porque si no hablaba lo mataban. Y él buscaba protección, lamentablemente la justicia no habilitó la feria, lo dejó solo, quien lo cubría, que era Estiuso, se había ido de la SIDE, y él estaba en manos de sectores del gobierno y de sectores del terrorismo de Irán. ¿Quién sería el encargado de esta muerte? Mire, yo no sé, yo creo que hay que tener mucha calma, lo que sí sé es que lo que dice es verdad, que para nosotros estaba clarísimo cuando el acuerdo con Irán, esto ratifica mi frase que le dije a Teimerman, estás entregando a los argentinos, al pueblo hebreo, a mí, yo lo conozco y cayó. Está claro que Delía era un nexo con Rabaní, pero clarísimo, que yo lo denuncié por xenofobia, que Esteche era lo mismo, yo de eso no tengo ninguna duda. Así que que no engañen a la sociedad, hay que entender que a veces la verdad se nos revela trágicamente, ahora van a entender cuando yo digo si uno solo 1% de lo que sé, el sótano del poder es terrible y mafioso en la Argentina, y también la superficie, y creo que debemos, esto nos tiene que hacer reflexionar para elegir entre República o Mafia, porque esta es nuestra única opción. Gracias.